En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada, pues, teníamos nuestra introducción teológica, mostrando cómo los sacramentos no son otra cosa, sino una especie de prolongación del misterio de la encarnación. A través de los sacramentos, Cristo, el Verbo Encarnado, toca nuestra realidad humana. Nuestra realidad humana no es puramente mental, intelectual o espiritual. Nosotros somos cuerpo, somos carne, y por consiguiente, la transformación y la redención de nuestro ser implica nuestro ser corporal. Esa fue la idea fundamental, la idea fundamental en nuestra introducción anterior, la introducción teológica. A esta la llamamos la introducción antropológica. Y vamos a empezar por un dato fundamental, y es que el hombre, el ser humano, es un ser cultural. Un ser cultural. La palabra cultura, la palabra símbolo, la palabra rito, esas tres palabras, téngalas por ahí, muy en su mira, muy en su atención, porque esas tres palabras van a ser fundamentales dentro de la clase de hoy. La palabra cultura, empecemos por ahí, el hombre, un ser cultural. ¿Qué queremos decir con la palabra cultura? Pues hay tantos estudios, hay especializaciones, especialmente en la antropología, como carrera, se dedica mucho tiempo a analizar el tema de la cultura. Vamos a tratar de exponerlo de una manera simple, apropiada para nuestro curso. Nosotros, seres humanos, tenemos necesidades. Las necesidades parten de nuestro ser biológico. Necesidades como cuáles? Protegernos, defendernos, alimentarnos, amar, ser amados, entender, relacionarnos con otros, reproducirnos. Hay múltiples necesidades que nosotros tenemos, múltiples necesidades. Por supuesto, para la satisfacción de esas necesidades, requerimos del entorno. Entonces, ¿a qué llamamos entorno? Pues entorno es la realidad objetiva que nos rodea. En primer lugar, la naturaleza. Ese es el entorno. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cada uno de nosotros, al satisfacer esas necesidades, no nos enfrentamos simplemente con la naturaleza. Podríamos decir, no nos enfrentamos de un modo desnudo con la naturaleza, sino a través de una mediación. Esa mediación, que es la que vamos a tratar de describir, es la que nosotros llamamos la cultura. Pensemos en actos muy simples, actos muy simples. Por ejemplo, tengo sed, quisiera beber algo. Pero cuando yo voy a beber algo, yo no me voy a una montaña a buscar un arroyo, sino que, por ejemplo, compro una botella que tiene agua filtrada, purificada. Entonces, mi necesidad no es de la botella, mi necesidad no es del dinero, mi necesidad no es de la tienda, mi necesidad no es del tendero o el que me atiende, mi necesidad es de agua. Pero yo satisfago la necesidad de agua a través de, a través de una serie de mediaciones. En nuestro caso, típico, ¿las mediaciones cuáles son? Pues las mediaciones son que hay que comprar, hay que comprar. Repito, yo no me voy, yo no me subo a la montaña a eso. Pensemos este otro caso. A un chico le gusta mucho una cierta muchacha. De hecho, pues le gusta físicamente, le excita. Es algo biológico, es algo explicable y natural. El modo usual de hacer las cosas, no es que este chico simplemente agarra a esta chica y la viola. Eso lo consideramos brutal y criminal. Aunque él tenga este gusto por ella, él no satisface directamente ese gusto, sino que entonces le habla, trata de ser agradable, la invita a un sitio, conversa con ella. Todo eso es parte de una capa y esa capa que está entre la persona y la satisfacción del deseo, esa capa es la que nosotros llamamos cultura. Eso se puede representar gráficamente de un modo muy sencillo. Aquí tenemos a la persona, aquí tenemos, esta persona tiene un deseo y esta persona quiere satisfacer ese deseo, que puede ser agua o puede ser amistad o puede ser conocimiento o puede ser frío. Si la persona tiene frío, lo usual no es que agarre lo primero que se encuentre por ahí para cubrirse. La persona o pide prestado o compra. ¿Qué quiere decir? Este es el deseo y aquí vamos a poner una S grande, que es la satisfacción del deseo. Entonces, esta persona tiene este deseo y quiere que este deseo sea satisfecho. Pero entre la persona y la satisfacción del deseo aparece aquí una capa, una capa, y esa capa está llena de qué? Objetos, convenciones, lenguajes, prácticas, ritos, estilos. Entonces, por ejemplo, este hombre quiere tener algo con una chica, con una mujer. Él quiere tener algo con ella. Pero hay una capa cultural que dice, espérate, hay un modo de hacer las cosas. De hecho, ese modo pues cambia entre los países. A mí me llama la atención cómo en muchas películas lo primero para decirle a una mujer es invitarla a un trago. Eso pasa con mucha frecuencia en las películas. Yo no sé qué tan amable sería eso, por ejemplo, en nuestro medio. Creo que invitar a un trago tal vez no sería lo más común. No sé. Entonces, hay modos de hacer las cosas. Esos modos establecidos suponen objetos, lenguajes, prácticas, costumbres, gestos, ritos. Ritos que permiten la conexión entre la persona y la satisfacción del deseo. A esta capa, esta capa que se encuentra aquí, es a la que nosotros llamamos cultura. Entonces, nosotros, esta frase la han dicho muchos. Realmente yo no tengo nada particularmente original en la clase que estoy dando. Simplemente es una síntesis de muchas cosas que ustedes pueden encontrar en muchos lugares. Todo buen diccionario de filosofía tiene un desarrollo sobre la cultura. Entonces, nosotros, seres humanos, no vivimos en la naturaleza. Nosotros vivimos en la cultura. La cultura es la mediación necesaria, indispensable para encontrarnos con la naturaleza. Nosotros nos encontramos con la naturaleza a través de la cultura. A través de la cultura. Ese a través está indicando una especie de capa. Bueno, ¿cuál es el origen de la cultura? Otro tema fascinante. Todos estos temas son como para profundizarlos. La cultura empieza por el uso específico, por los usos específicos, para realidades específicas. Es decir, cuando la cultura empieza por los objetos. Cuando un objeto se empieza a utilizar de un modo constante, en una cierta forma, ahí empezó la cultura. Ahí empieza la cultura. Pensemos en lo que consideramos que eran aquellas primeras civilizaciones. Aquella persona, por ejemplo, tiene distintos objetos. Vamos a suponer, siguiendo un poco, pues, la idea típica, vamos a suponer el caso de un hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas ya tiene usos específicos para ciertas cosas. Por ejemplo, él tiene unas piedras que las utiliza para golpearlas, producir chispas y producir fuego. Esa piedra ya tiene un uso específico. Esa piedra no es para arrojarla, por ejemplo, para matar un animal. Esa piedra no es para hacer un hacha. Esa piedra no es para hacer un juguete. Esa piedra no es para pintar en la pared. Esa es la piedra de. El establecer un uso específico es el comienzo de la cultura. Cuando ya los objetos, la cultura empieza por los objetos. Cuando los objetos tienen usos específicos. Estos usos específicos tienen un impacto en el mundo porque se empieza a poner un orden en el mundo, pero tienen también un impacto en la persona. El impacto en la persona o la conexión con la persona se produce a través del lenguaje. Entonces, la cultura nace a través de objetos. Y aquí tenemos la expresión usos específicos. Y la cultura avanza a través de lenguaje. La Biblia nos describe esto bellamente cuando dice que Adán, ¿recuerdas, no? Le puso nombre. Poner nombre. Le ponemos nombre a las cosas. Los objetos y los nombres. Algo simpático para darse cuenta es que cuando uno llega a un entorno nuevo en nuestro mundo, que por supuesto es un mundo densamente cultural, cuando uno llega a un entorno nuevo, uno hace esto. Uno empieza a poner un orden. Bien, piense usted, por ejemplo, creo que todos o casi todos aquí somos religiosos, creo que todos somos de comunidad. Tenemos la experiencia de pasar de una casa a otra, de una etapa a otra. Cuando usted llega a una nueva casa, usted llega a su habitación, usted empieza a ponerle un orden, a asignarle cosas, a asignarle tareas a las cosas. Entonces, usted, bueno, este, pues es mi escritorio, se supone. Este es el nochero, como lo llaman en algunos lugares, mesa de noche, eso tendrá otros nombres. Usted va asignando un orden a las cosas. Usted empieza a plasmar su manera de ser. Usted sale de sí mismo, impacta el mundo y le impone un orden. Por supuesto, lo de los nombres es menos necesario en nuestra época, porque uno tiene un lenguaje, que en nuestro caso, pues es el español, o también es el inglés en algunos de ustedes, según he podido darme cuenta. Entonces, entonces, claro, la persona en su inglés dice, this is the table of night. Y de esa manera va organizando, entonces así va organizando su mundo. Así empieza la cultura, con objetos y con nombres. Pero estos objetos y estos nombres tienen propósitos específicos. Entonces, los propósitos específicos, ¿por qué son importantes? Porque los propósitos específicos son algo así, como la objetivación de tu mundo interior. Es tu mundo interior. Es muy interesante, por ejemplo, cuando uno tiene ocasión de acercarse al entorno de otra persona. A mí en particular, pues por mi condición de varón, me llama mucho la atención lo que puede haber en el cuarto de baño, en el baño de una mujer. ¿Se han dado cuenta ustedes? La cantidad de frasquitos, cremitas, cepillos, objetos. Y uno lo mira, para uno, o sea, para mí eso es más o menos como la Estación Espacial Internacional. Cada cosa, ¿esto para qué servirá? Un frasquito ahí. Yo dudo mucho que realmente utilicen todo eso. Yo creo que no lo utilicen. Yo pienso que eso no se utiliza. Pienso que se da un proceso de acumulación, pero no tengo ninguna autoridad porque yo soy hombre, yo no sé de eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esa mujer, en el caso de esa mujer, esa mujer tiene propósitos específicos. Entonces, esto es para tal cosa, esto es, este es el cepillo para peinarme, pero para peinarme cuando me he echado el secador, cuando me he echado la condicionada, este es el otro. Cada cosa tiene un propósito específico. Es decir, nosotros vamos humanizando el mundo. Entonces, fíjate que la cultura es la creación de una antroposfera. La frase más filosófica hasta el momento. La cultura es la creación de una antroposfera. Nosotros vamos haciendo que el mundo responda a nosotros. Nosotros nos apropiamos del mundo al escoger objetos específicos para usos específicos, al darles unos nombres y al tener unos propósitos. Todo eso es lo que conforma una cultura. Y cuando uno ya tiene el mundo organizado, según lo que uno considera que es apropiado, ya uno se siente, ¿cómo se siente? En casa. Entonces, aquí viene otra frase filosófica. La casa del hombre es el sentido. Esa es más filosófica todavía. La casa del hombre es el sentido. Entonces, hablamos aquí de hombre como ser humano, obviamente. La casa del hombre es el sentido. ¿Qué quiere decir esa frase? Que mi casa no es simplemente paredes y techos. Yo tengo que hacer mío el lugar. Y yo hago mío el lugar en la medida en que tengo usos específicos para objetos, tengo nombres y tengo propósitos determinados. Únicamente cuando se cumple todo ello, se puede hablar de que me siento en casa. Sentirse en casa, ¿qué es entonces? Sentirse en casa es tener la correspondencia entre lo exterior y lo interior. Esto lo vivimos hombres y mujeres, pero como hemos comentado en otros cursos, la mujer es mucho más sensible, interactúa mucho más a través de los sentidos. Por eso, el lugar donde vive la mujer suele reflejar mucho más de lo que ella es. En cambio, el lugar donde vive el hombre suele reflejar lo desordenado que es. Aquí varios tenemos una perpetua lucha con nuestro desorden. Yo el primero, una perpetua lucha. Y por eso es un dicho común entre muchas mujeres cuando llegan a espacios donde no suele haber mujeres, dicen, aquí falta una mujer. Porque el hombre muchas veces se queda en este aspecto del uso específico y no llega a darle un sentido, no llega a asignarle un sentido completo a su entorno. Entonces, eso es estar en casa. El hombre quiere hacer, el hombre ahora me refiero otra vez a ser humano, pero nosotros los seres humanos queremos hacer del mundo casa. ¿Y casa qué es? Que lo exterior responda a lo interior. Que lo exterior tenga un sentido. Un sentido. Que tenga un propósito. ¿Por qué, por ejemplo, esa mujer se siente en casa, en su habitación o en su cuarto de baño? ¿Por qué se siente en casa? Porque para ella todo tiene un sentido. ¿Por qué está esto aquí, qué sé yo, este perfume, esta crema, este shampoo? ¿Por qué? Todo tiene un sentido. Cuando todo tiene un sentido en torno mío, ahí me siento en casa. Eso es sentirse en casa. Y cuando uno se siente en casa, entonces uno se siente humano. Ahí es cuando uno se siente humano. Bueno. Ahora vamos dando otro paso. Seguimos con el tema cultural. Vamos a dar otro paso. Cuando las cosas son nombradas, adquieren un sentido para mí. Pero es que además, una cosa nombrada, también es un sentido transmisible. Un sentido transmisible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le he encontrado un sentido, por ejemplo, a este aparato, a este objeto, que llamamos borrador, si yo le tengo un sentido a esto, ese sentido yo se lo puedo comunicar a usted. Entonces, aquí viene una dimensión interesantísima de la cultura, que algunos dicen es la gran diferencia entre el animal y el hombre. Fíjense que a medida que hemos ido avanzando en este análisis, nos hemos ido encontrando con diferencias con los animales. ¿El animal utiliza objetos específicos para usos específicos? Sí. Pero el número de objetos que utiliza realmente es mínimo. Por ejemplo, se han encontrado pájaros que utilizan objetos, por decir algo, piedras, para ayudar a romper nueces. Está utilizando un objeto para un uso específico. Pero ¿cuántos objetos utiliza? No aparece. La parte de los nombres, bueno, sí aparece, es mínimo. La parte de los nombres prácticamente no aparece. La parte de los nombres es fundamental, porque resulta que cuando hay nombres, hay transmisibilidad. Transmisibilidad. Cuando hay nombres, se puede transmitir. Los nombres implican que hay transmisibilidad. ¿Y qué implica que haya transmisibilidad? Implica que yo te puedo contar a ti, te puedo contar que esto es un borrador. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora te economicé el tiempo que tú hubieras requerido para crear el borrador. Por eso hay un dicho que dice, no reinventes la rueda. La transmisibilidad es la que hace de la cultura un hecho histórico. Es decir, un hecho que crece con el tiempo. Yo aprendí algo. Aprendí cómo se hace un borrador. Los ejemplos que uno dice en clase siempre son tontos, porque siempre tiene que hablar del pupitre, el borrador y el tablet. Entonces, yo diseñé este borrador, pero al contarte que este es un borrador, te economicé a ti el tiempo de crear el borrador. Todavía hay algo mejor. Tú examinas el borrador que yo creé, tú lo miras y dices, sí es un borrador, pero lo puedo hacer yo mejor. La transmisibilidad, que ya es una palabra difícil de pronunciar, produce entonces otra cosa maravillosa, que es, vamos a crear aquí la palabra más horrible, la mejorabilidad. Es decir, precisamente porque yo utilizo nombres, o sea, utilizo un lenguaje, porque yo utilizo nombres, puedo transmitir. Y porque yo te puedo transmitir, tú lo puedes mejorar. Si nosotros analizamos el comportamiento de algunos animales, encontramos cosas asombrosas, asombrosas. Piensa, por ejemplo, en las represas que hacen los castores. Es una cosa impresionante. Nosotros también hacemos represas, los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre la represa del castor y la represa del ser humano? Pues muchas, pero la que queremos destacar aquí es que los castores, desde hace miles y miles de años, hacen sus represas del mismo modo. Es decir que, o bien cada generación de castores tiene que redescubrir cómo se hace la empresa, la represa, o bien, hay una especie de instinto. Bueno, pero, ¿no se da ninguna forma de aprendizaje entre los animales? Sí se da, claro. Pero es un aprendizaje por simple visión e imitación. Es un aprendizaje que no utiliza los nombres. Esto toca temas filosóficos muy grandes, como por ejemplo, la diferencia entre lo que solemos llamar hoy en día comúnmente inteligencia y lo que llamamos desde el punto de vista filosófico entendimiento. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. El entendimiento es una aproximación al ser de las cosas. Entonces, los animales son inteligentes, según esa distinción. Nadie puede dudar de la inteligencia de los pulpos, de los elefantes, de los delfines, de las orcas. Nadie puede dudar. Efectivamente, hay una inteligencia. Pero, nosotros hacemos la distinción filosófica entre inteligencia y entendimiento. La inteligencia llega hasta aquí. Objetos específicos con propósitos específicos. La inteligencia permite aprendizaje por visión e imitación. En cambio, el entendimiento, a través de los nombres, los conceptos, permite el aprendizaje de un modo fantástico, que es el modo abstracto. El modo abstracto es el que permite que usted aborde el problema en general. Entonces, usted toma el borrador, usted toma el borrador y dice, esto se puede hacer mejor. Quizás dándole otra forma, utilizando otro material. El recurso al entendimiento es lo que permite el paso de la transmisibilidad a la mejorabilidad. Entonces, vamos a poner aquí la palabra entendimiento. Pasamos de la transmisibilidad a la mejorabilidad a través del entendimiento. Y llamamos entendimiento, ¿a qué? A esa dimensión de la inteligencia que aborda las cosas de un modo abstracto y general. Si no hay entendimiento, puede haber transmisibilidad. Por ejemplo, la leona enseña a los cachorros, cachorros de león, por supuesto, les enseña a cazar. Les enseña cosas. Allá hay una transmisibilidad. Pero como no hay nombres, como no hay nombres, entonces no hay abstracción. Si no hay abstracción, es difícil la mejorabilidad. La manera como los seres humanos cazaban hace 40.000 años, 10.000 años, 5.000 años, 500 años, o como cazan hoy, ha evolucionado. Ha habido un mejoramiento. ¿Cómo se ha podido llegar a ese mejoramiento? A través del lenguaje. Porque el lenguaje nos permite abordar de un modo abstracto. ¿Abstracto qué quiere decir? Independientemente de las circunstancias específicas. La transmisibilidad y la mejorabilidad hacen que nosotros creemos espacios propiamente humanos, para bien o para mal, porque también podemos ser irresponsables y destruir el medio ambiente. Pero podemos también crear espacios, espacios positivamente mejorados, a través del entendimiento. Cultura y lenguaje nos damos cuenta que crecen juntos a través de complejas relaciones. Los objetos empiezan a tener historia. Esto no existe para los animales. Para los animales los objetos no tienen historia. Mucho menos una historia que pueda ser transmitida a otras generaciones. No hay modo de transmitir a otras generaciones. Este fue el borrador de mi profesor de teología sistemática hace 35 años. Y ahora yo te hago entrega de este borrador. Los objetos tienen historia. La historia es una dimensión cultural. Los animales propiamente no tienen historia. Las abejas hacen sus panales como las hacían hace 5 mil años. Y ningún panales como las hacían hace 5 mil años. Y ningún panal tiene una historia particular. Cuando ya no sirve más el panal, hacen otro panal. Para nosotros existe la historia. Por eso tenemos museos. Por eso hacemos arqueología. Por eso nos conmovemos al encontrar ciertos objetos. Encontramos un objeto. Por ejemplo, en mi familia hay unas copas. Tal vez es el objeto más antiguo y valioso que tenemos en esos términos. Resulta que esas copas se estrenaron en el matrimonio de mi abuela. Entonces usted calcule, el matrimonio de mi abuela fue por allá como en 1930, 31. Esas copas van a cumplir 100 años. Luego esas copas se utilizaron en el matrimonio de mi mamá. Las mismas copas. Luego se casó mi hermano menor y se utilizaron las mismas copas para el matrimonio de mi hermano menor. Mi hermano menor ya tiene una hija adulta, que yo no digo nada, pero ya tiene novio. Y ya ella anunció que cuando ella se case, adivine qué quiere. Las copas. Las copas. Entonces ya los objetos tienen historia. Y entonces ya esas copas, no es preste para acá la copa. Es un momentico, cuidado con la copa. Los objetos tienen historia. Para nosotros no son simplemente una función, un propósito. Los objetos adquieren historia. Las personas casadas tienen sus anillos. Que hermosamente se suelen llamar en España sus alianzas. Tienen su anillo. Tienen su anillo. El anillo. Después ya no le sale. El anillo. Entonces el anillo. Pues se supone que acompaña la vida de matrimonio de la persona. Muchos sacerdotes y muchos sacerdotes y muchos consagrados utilizan también anillo. Estoy comprometido. Precisamente para indicar, tengo un compromiso. Estoy comprometido en este caso. Estoy comprometido con el Señor. Estoy comprometido con la iglesia. Ese anillo no es un anillo más. Ese anillo que quizás puede estar hecho de un material, vamos a suponer que es un anillo hecho de plata. Bueno, el anillo de plata, ese anillo de plata no es lo más valioso del mundo. Podría ser un anillo de oro, un anillo con diamantes. Pero esa persona, por ejemplo, ese hombre, esa mujer, no cambiaría su anillo por uno más costoso. Porque el tema no es el dinero. El tema es este anillo. El anillo ya tiene una historia. En cierto sentido, sobre los objetos, refluye un poco nuestra propia historia. Nuestra propia existencia. El valor que tenemos. Esto vale muy particularmente para los lugares. Indudablemente uno siente algo especial al volver a ciertos lugares. Y uno también siente un dolor, un pesar, cuando los lugares que significaron mucho para uno, por alguna razón tienen que demolerlos, cambiarlos o ya no están. Se siente un vacío, se siente una orfandad. Como que me quitaron una parte de mí. El lugar donde yo hice mi noviciado, lo cambiaron totalmente. Pero mientras estuvo, para mí significaba mucho entrar a la capilla del noviciado. Uno podría decir, pues una capilla es una capilla, pues el Señor está en todas partes o lo que tú quieres decir. Pero es que esa era la capilla, esa capilla tiene historia para mí. Los objetos tienen historia. La historia hace que los objetos participen de una característica especial que se llama ritos. No hay rito sin una asignación específica y sin una historia. Entonces aquí apareció esa palabra. La cultura tiene siempre una historia y la historia produce unos ritos. No hay rito sin una asignación específica. Les he contado el caso de las copas de mi abuelita. Mi abuelita, pues falleció hace bastantes años. Mi mamá falleció hace 12 años. Mi hermano vive, la hija de mi hermano vive. Usted se da cuenta de lo que quiero decir. Las personas pasan, pero los objetos quedan y los objetos quedan con su significado. A nadie en mi familia se le ocurre tomar esa copa, por ejemplo, para beber agua o sírvame ahí una Coca-Cola. No. Esa copa adquiere un cierto carácter. Ese carácter vincula con lo que es un rito. Entonces, en este lenguaje informal que estamos utilizando, ¿qué es un rito? Podemos decir que un rito, podemos decir que un rito es una práctica repetida que incluye objetos, lenguajes y propósitos establecidos. Es una práctica, es un hacer, es una práctica repetida que incluye objetos, ¿qué más dijimos? Lenguajes y propósitos. Y propósitos establecidos. La palabra rito, la palabra ritual, hoy se utiliza también de un modo secular, lo cual no me disgusta en absoluto. Por ejemplo, entonces, se habla mucho del ritual de belleza, del ritual de limpieza. Entonces, son las costumbres que las personas tienen para cuidar su aspecto físico, cuidar su salud. Esos son los rituales. Nosotros los seres humanos somos animales de costumbres y necesitamos de los rituales. Cuando uno se despierta por la mañana, uno no se despierta en el vacío. ¿Qué será? ¿Qué pasará? De hecho, es un peso psicológico, destructivo, intolerable, el desconocer qué va a pasar. Aún las personas, en algunas ocasiones he podido hablar con habitantes de la calle y me llama la atención cómo también los habitantes de la calle tienen sus propios rituales. Ellos tienen sus costumbres. Tiene el lugar donde duerme. Él no duerme en cualquier parte, usualmente, pues. Tiene los lugares donde duerme, su modo de dormir. ¿A dónde va a ir a pedir o a trabajar o a comer? ¿A quién le va a pedir auxilio, ayuda, apoyo? El ser humano no puede renunciar a esto, no puede renunciar a su carácter ritual, no puede renunciar. Entonces uno tiene una serie de rituales. Los rituales son sumamente prácticos. Los rituales economizan tiempo, facilitan eficiencia y economizan también procesamiento intelectual. Entonces, ahorran tiempo, economizan procesamiento intelectual y garantizan eficiencia. Hoy hay gente que está descubriendo o redescubriendo la importancia de los hábitos, como los hábitos de los religiosos. Así, por ejemplo, el señor Mark Zuckerberg suele vivir de hábitos, solo que su hábito no tiene nada religioso. Si ustedes examinan, por ejemplo, 20 presentaciones, 20 videos de presentaciones del señor Zuckerberg, usted se encuentra con que de esas 20, 19 estaba vestido del mismo modo. Siempre utiliza una especie de busito, así parecido al de Albeiro. Utiliza una especie de busito, un pantalón siempre del mismo color. Entonces alguien le preguntaba que por qué eso, y él decía, porque es que esto me economiza, es un problema menos que tengo que resolver. Yo nunca pienso cómo me tengo que vestir. Entonces él tiene 50 o 20 o 10, o lo que sea, buzos de esos y pantalones de esos, y él nunca piensa en eso. Está resuelto el problema. Los que tenemos amigos y amigas que trabajan, especialmente de nuevo las amigas, pues sabemos que esa decisión no es tan fácil para las amigas. Es el problema del qué me pongo. Todo se soluciona. Deberían usar hábito, queda todo resuelto. De hecho, hay empresas en que les ponen hábito. El hábito resulta muy práctico en ese sentido. Entonces ya está resuelto el problema. Los rituales garantizan eficiencia y garantizan economía. Eso en el aspecto práctico. Pero en el aspecto que no es práctico, podemos decir que los rituales consolidan un sentido. El ritual consolida un sentido, un significado. Entonces para el señor de Facebook, que ahora no se llama Facebook, sino Meta, es la empresa de él. Para el señor de Meta, el ritual de ponerse siempre su mismo saco o buzo y su mismo pantalón es algo práctico. Eso es, le economiza y lo vuelve eficiente. Pero ¿por qué él se viste de esa manera? Él igual podría vestirse todos los días con camisa y corbata verde, por decir algo. O corbata azul oscuro por el color de Facebook. ¿Por qué él escoge eso? Porque él le ve un sentido a ese modo de vestirse. De hecho, nuestro vestido es también un lenguaje. Uno se viste de una determinada forma porque quiere transmitir un determinado lenguaje. La verdad es que todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es un lenguaje. Entonces hay gente que hace experimentos y experimentos con su cabello. Hombres y mujeres hacen experimentos con su cabello. Entonces llegan así, medio rapados, o llegan aquí con esto, yo con lo otro, un copete, una cosa. Esos son lenguajes. La persona está emitiendo una señal, está dando un lenguaje, está diciendo algo. Usualmente, después de un tiempo, la gente se cansa de tinturarse, raparse, no raparse, y se queda con algo sencillo. Para esa altura muchos de nosotros ya vamos para calvos. Pero ya se queda con algo sencillo, ya, ya estuvo, ya se acabó. Los rituales, los rituales entonces establecen, consolidan un determinado sentido. Hay rituales, hay rituales que son personales, hay rituales que son de pareja, hay rituales que son de familia, de clan, de comunidad. Los rituales que son de pareja. Los rituales acompañan todo lo humano, todo. Son muy bellos los rituales de pareja, por ejemplo. Y no me refiero solamente a las parejas afectivas, ligadas por gusto. La manera como nosotros nos tratamos con nuestros amigos, eso por ejemplo. Hay un cierto ritual, sencillos rituales que nosotros tenemos. Una de las cosas que hizo la pandemia fue romper rituales. Por eso muchos estamos encontrándonos con la situación de que no sabemos cómo saludar. Hay gente que saluda con el puño, otros con el codo, otros a distancia, otros hacen una inclinación. Entonces el uno se inclina, el otro le manda el puño. La pandemia rompió rituales. Pero en tiempos que Dios ha de permitir que vuelvan, de un poco más de normalidad, pues hay una serie de rituales. Por ejemplo, en la mayoría de los países, saludar a una persona, aunque solo sea conocida, incluye una sonrisa. Pero los países eslavos, sobre todo de la antigua cortina de hierro hacia Rusia, son diferentes. Entonces si usted vive o ha vivido o pasa por Rusia, usted se puede sorprender de que muchas personas saludan sin la menor sonrisa. Sin la menor sonrisa. No tienen nada en contra suya, no son violentos ni nada. Sino simplemente dentro de su micro ritual de interacción, no está el sonreír. Entonces no sonríe la persona. Si uno llega a un lugar de gente conocida y saluda buenos días, y la gente dice buenos días, y no voltea a mirar y no sonríe, uno se siente mal. Pero eso es lo normal y eso es lo estándar en muchos otros países. En el mundo empresarial norteamericano es así, por ejemplo, y en el conjunto de la sociedad rusa es así, la sonrisa es muy escasa. Podría decirse que la sonrisa rusa hay que ganársela, usted tiene que ganarse que yo sonría. Hasta ahora no se lo ha ganado. Entonces no le voy a sonreír porque no se lo ha ganado. Otras veces no es que usted se lo gane, sino que ya me tomé dos o tres vodkas, entonces ya empiezan a sonreír. Ya es una cosa diferente. El lenguaje enriquece los ritos y los conecta con el mundo interior. Así, por ejemplo, un brindis. ¿Qué es un brindis? Amigos, nos hemos reunido aquí para darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rigoberto. Rigoberto, nos has traído mucha alegría, significas mucho para nosotros. Entonces lo que era un rito, que es simplemente levantar una copa, beber un poco de licor o de alguna otra cosa, ese gesto, esa acción, cambió. Ahora el lenguaje le dio un sentido, lo profundizó, lo afianzó, lo volvió historia. Bueno, hemos terminado nuestra parte cultural, pero no hemos terminado nuestra parte antropológica, no se entusiasma. Entonces vamos a pasar a otra parte del lenguaje. Ya nos damos cuenta de la importancia que tiene el lenguaje, cómo el lenguaje asegura la transmisibilidad y la mejorabilidad, cómo el lenguaje consolida el sentido, cómo el lenguaje conecta tu mundo interior con el exterior. Entonces vamos a hacer un brindis en las bodas de oro de los papás. El hermano menor toma su copa, levanta, dice dos o tres palabras, la voz se le ahoga en llanto. ¿Qué está sucediendo ahí? Se está conectando el mundo exterior con el mundo interior. Eso hace el lenguaje. Entonces pasemos a un análisis un poco más un poco más centrado en el tema del lenguaje. Y lo que vamos a decir fundamentalmente es que el lenguaje el lenguaje tiene por decirlo de alguna manera como dos modos. Dos modos del lenguaje. Hay un modo que lo podemos llamar formal o también lo podemos llamar representativo. El modo formal o representativo del lenguaje es el lenguaje serio en el cual las palabras se refieren directamente a hechos, a objetos delimitados. Ese es el lenguaje formal. El lenguaje formal es el típico de la ciencia, de la filosofía y del derecho. El día de Navidad del año 2021 fue enviado al espacio el telescopio más grande y sofisticado que nunca hemos enviado al espacio. Nunca nosotros digo especie humana. Ese se llama el telescopio James Webb. Como tengo un gusto por la ciencia pues seguí de cerca todo lo que implicó ese lanzamiento. Es un telescopio gigante, tiene una antena receptora de rayos infrarrojos o una pantalla receptora de cerca de seis metros de diámetro. Hay una logística impresionante para describir todo lo que sucedió. todo el lenguaje de las transmisiones es un lenguaje formal. Lo llamamos un lenguaje representativo. Así por ejemplo varias veces durante estos meses porque yo he seguido pues la historia nos han hablado de cómo el telescopio tiene que circular alrededor de un punto que se conoce como el Lagrangiano 2. ese punto está muy muy lejos de la Tierra. Para que usted se haga una idea la Tierra está a 300 mil kilómetros de la Luna o la Luna está a 300 mil de la Tierra el telescopio está a un millón 500 mil kilómetros. Es decir tome la distancia entre la Tierra y la Luna multiplique eso por cinco esa es la distancia a la que se encuentra el telescopio este. Toda la descripción científica por qué hay que llegar al punto llamado Lagrangiano 2 qué importancia tiene eso qué se quiere lograr con ese telescopio todo eso es lenguaje formal formal lenguaje formal lenguaje representativo el lenguaje representativo trata de hacer una correspondencia entre el objeto y la palabra es el lenguaje de la ciencia de la filosofía y del derecho en el derecho es fundamental el lenguaje formal el lenguaje representativo ¿por qué? porque hay que caracterizar muy bien muy pero muy bien qué es un delito y si usted cometió un delito entonces por eso el derecho requiere de una gran precisión en qué momento se configura un delito eso no significa que todo esté resuelto en el derecho hoy por hoy por ejemplo hay unos problemas gravísimos con el tema del acoso y con el tema del consenso por ejemplo considere el problema del acoso es un tema pues muy delicado a todos nos atañe y todos tenemos que ser muy respetuosos ni más faltaba en qué momento se configura acoso pensemos por ejemplo que una mujer está caminando por un edificio pasa junto a un grupo de hombres y uno de ellos le dice vamos a suponer que se llama que sé yo Marcela Marcela qué linda estás hoy hay acoso ahí no no Marcela me encantan tus ojos este está un poquito ligeramente más intenso tal vez no haya acoso Marcela quisiera ver tus ojos todas las mañanas estamos subiendo la intensidad en qué momento Marcela puede decir se ha configurado acoso porque usted puede seguir el ejercicio le puede seguir un poco la intensidad Marcela no hay cuerpo como el tuyo en esta empresa eso qué es es un elogio es un piropo es un abuso es un acoso tú tienes todo lo que le hace falta a mi vida Marcela es muy difícil establecer en qué momento se da acoso pero el derecho intenta hacer eso intenta trazar líneas para decir en qué momento aquí se dio acoso y las cortes europeas están en unos problemas tremendos para definir temas como el acoso el abuso el consenso aquí en Colombia tenemos un problema gravísimo en este momento pero gravísimo porque resulta que el matrimonio o mejor dicho la unión consensual se puede dar a partir de los 14 años entonces eso quiere decir que un hombre de 35 años puede intentar enamorar a una chica de 14 pero claro cuando uno dice hombre de 35 mujer de 14 uno dice no me suena o sea ahí hay mucho peligro pero en principio según la ley colombiana se puede y resulta que si esa chica de 14 años quiere tener sexo con un hombre por ejemplo de 17 o de 20 pues la ley no se lo impide entonces si este hombre de 35 años tiene sexo con una niña de 14 el hombre luchará por demostrar que la relación fue consensuada pero ¿qué significa consenso? esos son los problemas que enfrenta el derecho es decir ¿cómo hacemos para trazar la línea exacta? a todo eso lo llamamos lenguaje representativo el lenguaje representativo ¿por qué lo llamamos representativo la expresión es de Schopenhauer? ¿por qué lo llamamos representativo? porque intenta hacer una correspondencia entre este hecho y esta palabra esto se llama de tal manera en el momento en el que le dice Marcela no hay cuerpo como el tuyo en toda esta empresa ahí ya hubo acoso no ese no es acoso simplemente estaba destacando la belleza de ella y póngalos de acuerdo póngalos de acuerdo pero además del lenguaje representativo que ahí se lo dejo como tema para que usted investigue existe otro lenguaje que es el que nos interesa en esta materia ese otro lenguaje lo llamamos lenguaje tendencial o también lenguaje simbólico el lenguaje representativo y el lenguaje simbólico tendencial la palabra tendencial es horrible como muchas de las palabras que hemos tenido hoy pero a mí me fascina la palabra tendencial básicamente por algunos estudios que he hecho sobre el filósofo Platón porque resulta que para Platón era muy importante el lenguaje tendencial el lenguaje tendencial es el que tiene que ver con aquellas cosas que parece que no caben en palabras ese es el lenguaje tendencial por ejemplo usted cree que se puede definir la felicidad que se puede dar una definición absoluta de felicidad normalmente lo que hacemos al tratar de definir esas realidades que son tan abarcantes es utilizar otras palabras que también son abarcantes por ejemplo supongamos que usted intenta definir felicidad como sensación de estar pleno pero si usted trata de escribir qué es estar pleno usted tiene que hacer una lista casi inagotable y además el estar pleno no es igual para cada persona entonces es difícil es difícil aclarar qué es felicidad pero nosotros tenemos que hablar de felicidad y tenemos que hablar de tristeza y tenemos que hablar de muerte y tenemos que hablar de esperanza para esas cosas nosotros utilizamos un lenguaje que es esencialmente tendencial o simbólico una característica interesante del lenguaje tendencial es que requiere alguna forma de experiencia para ser comunicable por ejemplo ¿cómo le describe usted a una persona que es el duelo si esa persona no ha tenido ninguna pérdida significativa esa persona sabe que la gente se muere por supuesto que lo sabe tal vez se le murió una plantica y tal vez la mascota de los abuelos se murió hace muchos años pero esas no son pérdidas trate de explicarle lo que es el duelo a una persona que no lo ha vivido o una persona que no ha amado sinceramente probablemente se ha enamorado probablemente ha tenido un llamado intenso de Dios lo que sea pero una persona que no ha amado intensamente no entiende por ejemplo lo que es sacrificarse por amor no entiende que es eso no le ve sentido a eso no le encuentra propósito a eso entonces el lenguaje simbólico el lenguaje tendencial es el que utilizamos precisamente para ir más allá de lo que puede ser dicho con palabras ese es el lenguaje tendencial porque esto es importante porque el lenguaje tendencial es el que nos acerca a lo más propiamente humano los animales se satisfacen con muchas cosas por ejemplo el perro que acaba de comer el toro que se acaba de aparear el pajarito que durmió muy bien su noche completa parecen estar completos contentos llenos en cambio en el ser humano hay una serie de expresiones que muestran como un vacío como un vacío como un ansia de infinito por eso el lenguaje tendencial es el lenguaje más humano es el lenguaje que nos sirve para referirnos al misterio es el lenguaje que nos lleva más allá de nosotros mismos o que tal vez nos permite acercarnos a la realidad de nosotros mismos es el lenguaje tendencial a veces utilizamos expresiones como tú no puedes entender imaginémonos espero que no suceda Dios mío que no suceda que se llega a romper la famosa copa de mi abuelita para una persona que ve la copa rota pues es una copa rota pero para mi familia la copa rota sería algo así como es que tú no puedes entender lo que esto significa entonces lo tendencial nos implica lo tendencial nos abarca lo tendencial que es nuestro esfuerzo por nombrar lo que trasciende la comprensión de alguna manera nos envuelve nos abarca eso es lo tendencial porque es esto tan importante porque aquí llegamos a lo sagrado que es lo sagrado lo sagrado es lo que tiene que ver con la búsqueda del sentido más profundo el sentido más profundo lo sagrado es como una promesa y a la vez como un límite lo sagrado tiene que ver con objetos con espacios con tiempos con personas al mismo tiempo atrae y crea temor según la definición famosa de este filósofo de la religión Oto esa esa atracción que produce lo sagrado entonces lo sagrado empieza por ser objetos en muchos países nuestros los antiguos indígenas consideraban sagradas lagunas montañas ríos el sol precisamente porque producían una admiración porque producían una especie de sobrecogimiento entonces lo sagrado me rebasa y como esta montaña en su belleza en su majestuosidad me rebasa yo la tomo como sagrada lo sagrado supera pero a la vez toca fibras muy íntimas nuestras lo mismo que el lenguaje lo mismo que la cultura lo sagrado es a la vez exterior y es interior por eso lo que es sagrado para una persona no es sagrado para otra las personas que no tienen fe en la eucaristía incluyendo algunos cristianos pues nos ven en la misa o nos ven adorando el santísimo y no entienden o lo llaman idolatría o no sé no se comprende porque lo sagrado siempre supone esa conexión entre lo exterior y lo interior lo sagrado marca una barrera pero también abre un mundo que es un mundo profundamente interior lo sagrado también marca una distinción en la sociedad mire esto tan interesante los objetos sagrados no pueden ser accesibles a todos así por ejemplo el oráculo de Delfos no cualquiera podía llegar allá al lugar donde se supone que se había manifestado el dios Apolo porque el oráculo de Delfos pues era de Apolo no cualquiera puede llegar allá a ese lugar y decir estoy aquí no, no, no es un lugar sagrado una de las dificultades para la escalada del monte Everest y de otros montes incluso hasta nuestros días es el tema que son montes sagrados para algunos de los creyentes de esas regiones de Nepal no, no, no esa montaña no se puede subir sería profanarla tú no vas a subir esa montaña entonces lo sagrado implica que no es accesible pero si una cosa es completamente inaccesible pues entonces es como si no existiera por eso en la mayor parte de los casos lo sagrado está vinculado a un grupo de personas que si tienen acceso esos son los sacerdotes entonces en sentido genérico estamos hablando aquí de filosofía de la religión el sacerdote es la persona que hace el puente entre lo profano y lo sagrado se entiende se entiende como profano pues lo que no es sagrado y sagrado pues aquello que está cargado de un sentido que está cargado de una profundidad de una densidad especial entonces el sacerdote es aquel que puede acercarse el sacerdote siempre tiene una función de pontífice es el que se acerca y es el que se acerca a lo sagrado y se acerca al pueblo a su vez esto implica que el sacerdote queda cargado de un cierto poder que en algunas ocasiones se vuelve fastidioso es un poder que se vuelve detestable para algunas personas así por ejemplo en la ilustración la guerra principal no era contra Dios era contra la idea de lo sagrado contra la idea de que hay un libro que es especial ¿cómo que libro especial? o sea que ¿que no lo puedo analizar o qué? que hay una persona que es especial ¿por qué? ¿por qué especial? si lo golpeo le duele y también le tiene hambre y también y también miente cuando le conviene entonces ¿qué sacerdote ni qué nada? la ilustración especialmente en la versión de Rousseau de Voltaire fue una gran guerra contra lo sagrado fundamentalmente y era contra la idea fundamentalmente una guerra contra la idea de que hay objetos sagrados personas sagradas tiempos sagrados la ilustración trató de destruir todo eso acabemos con los tiempos entonces vamos a diseñar el año de otra manera ya no hay domingo se acabó ¿qué cuento de domingo? no hay domingo ya entonces inventaron no semanas sino decenas y los meses eran todos de 30 días y las fiestas eran fiestas nacionales ¿usted qué nota cuando yo digo las fiestas? que la destrucción esta es una ley muy importante con la cual terminamos nuestra clase la destrucción de un sagrado siempre crea otro sagrado es una cosa fascinante así por ejemplo los bolcheviques destruyeron la familia monárquica la familia del zar acabaron con el zar que tenía un carácter sagrado acabaron con la monarquía pero surgió otro sagrado el partido se vuelve intocable tú no puedes hablar en contra del partido así como tú no puedes pararte en medio de Rijad por ejemplo ciudad completamente musulmana si tú te paras en medio de Rijad y comienzas a decir lo digo solo a vía de ejemplo por supuesto porque siempre respetamos a todos alá es una desgracia te caen y te acaban te acaban tú no puedes decir eso pues lo mismo párate en Pyongyang y di Kim Jong Un es una desgracia estamos hablando de Corea del Norte y a ver qué te pasa o párate como se atrevieron algunos valientes párate en La Habana y di el comunismo es una desgracia que lleva décadas y a ver qué te pasa la destrucción de un sagrado siempre produce otro sagrado esto es muy importante y por eso cuando se destruyen los sacramentos o se desprecian los sacramentos los nuestros se crean otros sacramentos y cuando se destruyen unas liturgias se crean otras liturgias miren ustedes por ejemplo videos de Fidel Castro con la plaza de la revolución allá pues en La Habana era un profeta era un sacerdote estaba dando los oráculos Cuba será Cuba llegará a ser el pueblo unido por fin para la victoria era un ritual era un ritual era una celebración y luego estaba planeada la aclamación de la gente eso es así última idea ¿cuáles son entonces los sacramentos de nuestra sociedad secularizada? en parte el deporte en parte el entretenimiento pero sobre todo sobre todo el gran sacramento muy muy entre comillas usted me está entendiendo perfectamente el gran sacramento es el sexo es el sexo sexo no te puedes meter con mi sexualidad no no te puedes meter tú puedes decir que la eucaristía es una maldición tú puedes decir que la iglesia es una prostituta tú puedes destruir todo eso que está en proceso de destrucción pero mi sexo y lo que yo haga con mi sexo y lo que yo quiera con mi sexo ese es el nuevo sagrado con eso sagrado tú no te puedes meter porque si te metes la ley se mete contigo entonces eso es intocable es muy interesante descubrir esta idea de los nuevos sacramentos el deporte es un sacramento observen ustedes lo que sucede cuando entra el equipo hace su ingreso no es cualquier equipo por favor es el junior de Barranquilla oye pero hay otro ahora hay otro equipo que llaman Caimanes Caimanes es otro equipo ¿cómo es la cosa? no es Facebook imagínese la ignorancia mía me podrían excomulgar fácilmente entonces entra el junior entra el Barça por favor entró el Barça Messi ah verdad que ya Messi Messi ya no está ahora para donde se fue para el San Germán el París San Germán entró Messi por favor te pide todo el mundo es Messi o sea como antes entraba el obispo y te pones entró Messi no estoy diciendo que eso sea pernicioso ni venenoso necesariamente lo que estoy diciendo es se acaba un sagrado surge otro sagrado surge otro sagrado entonces en una época se veneraba a la religiosa se veneraba al sacerdote se veneraba al obispo ahora entra King Kardashian que se llama esta señora entra King Kardashian vi a King Kardashian la saludé me volteó a mirar me miró o sea lo que la gente antes decía del Papa el ser humano no puede vivir sin lo sagrado y no puede vivir sin sacerdotes y no puede vivir sin sacramentos no puede no puede vivir cuando nos destruyen unos sacramentos creamos otros intenta quemar la bandera china en Shanghái por ejemplo que crees que te puede pasar analicemos cual va a ser tu futuro después de eso muy posiblemente tu futuro será corto será un futuro muy corto desaparecen unos sagrados y surgen otros y es muy interesante analizar los sagrados nuestros que tienen que ver ya lo dije con el entretenimiento con el deporte con la ciencia y muy especialmente con el sexo muy especialmente la sexualidad no se toca todo lo que sea mis opciones sexuales eso es intocable eso es sagrado no te puedes meter con eso no lo puedes mencionar no lo puedes criticar y si yo me paro y maldigo al arzobispo de Bogotá bueno pues tú verás lo que haces eso se puede entonces la dinámica de las sociedades tiene que ver con cuáles son sus sagrados cuáles son sus sagrados y ahí terminamos por hoy gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es que sea y uno tiene una es que entretenimiento y uno tiene una Gracias.